Desapariciones misteriosas en barcos fantasmas, leyendas y enigmas en el mar. El mar ha sido durante siglos escenario de innumerables misterios y leyendas, y uno de los más intrigantes es el de los barcos fantasmas. A lo largo de la historia, se han documentado casos de barcos que aparecen misteriosamente en el océano sin tripulación ni señales de lucha. Estas desapariciones inexplicables han cautivado la imaginación de escritores, marineros y entusiastas de lo paranormal. En este vídeo, exploraremos algunos de los casos más notorios de desapariciones de personas en barcos fantasmas. El María Celeste. El caso de Mary Celeste, un pequeño buque mercante a cargo del capitán Benjamin Briggs, es uno de los más famosos y misteriosos. En 1872, este barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico, completamente intacto, pero sin rastro de su tripulación. La comida estaba puesta en la mesa y la carga del barco aún estaba a bordo, lo que hace que la desaparición de la tripulación sea aún más desconcertante. Las teorías sobre su desaparición son variadas y especulativas. Algunas posibilidades incluyen el abandono voluntario, el ataque de piratas o fenómenos paranormales, ya que algunos incluso han sugerido que el barco estaba maldito o que ocurrió algún evento sobrenatural. En última instancia, la verdad detrás de la desaparición del Mary Celeste y su tripulación sigue siendo un enigma que ha intrigado a investigadores y entusiastas durante más de un siglo. El Carrol Adirin. El capitán del barco era William H. Merritt, un héroe de la Primera Guerra Mundial. En 1921 el barco Carrol Adirin fue encontrado varado en el Cabo Ateras. La tripulación había desaparecido y los registros de navegación habían sido arrojados por la borda. Se han propuesto teorías que van desde motines hasta piratería. El caso es uno de los favoritos de los aficionados a lo paranormal y el famoso Triángulo de las Bermudas, y se ha ganado la reputación de ser uno de los más grandes misterios marítimos. El Sebrine. El Sebrine, un bergantín de tres mástiles y 189 toneladas, fue construido en 1873. En octubre de 1917, partió del Reino Unido comandado por el Capitán Martín, con una tripulación de cinco personas y una carga de carbón. Dos días después, se encontró varado en Francia sin daños importantes, pero sin su tripulación, que había desaparecido sin dejar rastro. La historia de este misterioso barco sigue siendo muy intrigante. La Joyita. En 1955, el barco Joyita fue encontrado a la deriva en el Pacífico Sur. La tripulación y sus 25 pasajeros habían desaparecido, y el barco no mostraba signos de lucha. Nunca se resolvieron los detalles de esta misteriosa desaparición. El Cas 2. El Cas 2, apodado el Barco Fantasma Australiano, fue encontrado a la deriva en 2007 en la Gran Barrera de Coral. Los motores seguían en marcha, la comida estaba en la mesa y las pertenencias personales estaban en el barco, pero no había nadie a bordo. El Octavius. Este barco es una leyenda entre los barcos fantasmas. El Octavius es un reconocido barco fantasma del siglo XVIII, cuya historia es fascinante y misteriosa, su relato ha intrigado a generaciones. Este barco, partió desde Londres el 10 de septiembre de 1761. Después de llegar a China y cargar sus bodegas, el Octavius se preparó para regresar a Gran Bretaña. Sin embargo, de manera misteriosa, la nave nunca llegó a su destino y se perdió en alta mar en algún momento del año 1762. El 11 de octubre de 1775, el ballenero groenlandés Herald, encontró al Octavius a la deriva en el Atlántico Norte. La sorpresa fue mayúscula, el barco estaba a miles de kilómetros de su ruta original y toda la tripulación yacía muerta, congelada en sus camarotes y como si hubieran estado vagando por el océano durante décadas. Aunque la historia del Octavius puede ser una mezcla de realidad y leyenda, enfatiza con el espíritu aventurero humano y con la lucha contra la poderosa y a menudo hostil naturaleza marítima. Las desapariciones en barcos fantasmas han generado numerosas teorías a lo largo de los años, que van desde fenómenos paranormales hasta motines, ataques piratas o fenómenos meteorológicos inusuales. Sin embargo, muchos de estos casos permanecen sin explicación, lo que agrega un aura de misterio a estas historias. También estas desapariciones de personas en barcos fantasmas siguen siendo un enigma que ha desconcertado a marineros, investigadores y amantes de lo paranormal durante generaciones. Estos casos continúan siendo objeto de especulación y debate. Las historias de barcos sin tripulación que aparecen en el mar siguen cautivando nuestra imaginación. El miedo y el misterio de los barcos fantasmas persiste, manteniendo viva la intriga por lo desconocido en los vastos océanos del mundo. Déjame un comentario. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.